que me acusan de una puerta y yo no sé de eso no mentira no sé no sé que no que no sé de eso que no sé de esa puerta loco yo estaba el otro mate preso y me soltaban la fiscalía y muy bien me buscan porque me buscan no tienen que buscarme viejo yo no tengo pruebas ni nada pero